La única manera real de salir de la pobreza es con la generación de empleo. En consecuencia de eso, tiene que ser un eje fundamental de toda la gestión de gobierno. ¿Cómo generamos empleo? Nosotros vamos a tener un crecimiento de un 8%, lo que quiere decir que en el transcurso del quinquenio vamos a crecer aproximadamente un 50%. Eso nos permite asegurar que vamos a generar 2.500.000 puestos de trabajo. Si a esto sumamos la carretera de los Andes, que tantas veces la he mencionado, donde se van a incorporar más tierras al cultivo, que va a permitir a los agricultores existentes sacar sus productos y generar toda una actividad económica, tendremos más empleo. Pero de otro lado, los dos tercios de los puestos de trabajo se generan a través de las MIPES o PYMES. Ahí hay que darle las facilidades necesarias para su mayor crecimiento. Pero esta generación de empleo tiene que ser un empleo de buena calidad, tiene que ser un empleo formal. Y en ese sentido, nosotros haremos una verificación, primero permanente y continua, de las condiciones de los trabajadores, de las condiciones laborales. Y entonces promoveremos el empleo de calidad y un empleo que realmente se genere continua y permanentemente en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.